Sé que la Jessy Jess ha venido de una para de un año, algo así. Y bueno, como toda peleadora, yo me imagino que ella quiere venir a ganar. O sea, viene con hambre de victoria y a demostrar que, digo, que también tiene su talento, ¿no? Ella viene de una para, yo vengo de una derrota y venimos con hambre de victoria y eso va a ser pelea de la noche, va a ser una guerra porque la chica es fuerte, es durable. Y yo soy una peleadora casi parecida, pero mejor. O sea, yo también soy durable, tengo pegada y soy bien aguerrida, la chica también, así que va a ser una buena pelea. Me va a querer derribarnos en algún momento porque soy una peleadora fuerte con pegada. O sea, ella es fuerte, pero yo tengo, yo soy fuerte y tengo pegada y mucha resistencia y pienso que si no lo soporta o un asalto la pongo mal, va a querer tirarme. Mira, yo soy una peleadora que a veces siempre busco que el contragolpeo, o sea, siempre busco que me hagan algo para contragolpear. Pero para esta pelea he tratado de, estamos trabajando, trabajamos un poco diferente en tener tres opciones, contragolpear, buscarla, llevar a someterla, o sea, estamos preparados para las tres. Lo que aprendí fue a no, o sea, no desmoronarme porque muchos peleadores, y me ha pasado anteriormente, que perdemos y se nos va el mundo, ¿no? Pero yo traté de agarrar esto a lo positivo. Yo dije, ¿sabes qué? Peléé con una chica en el ranking. Mi segunda pelea, por corto aviso, vamos a estudiar lo segundo que hice mal para mejorar a esta pelea. Víctor Davila tiene como que el don de explicarte algo y que tú lo captes de una vez, por muy despistada que sea. Y nada, me siento bien cómoda en este equipo porque he aprendido mucho, vengo mejorando mucho. He agarrado, he subido mi nivel de jiu-jitsu gracias al equipo donde estoy. Y este sábado lo verán, van a ver que voy a desarrollar una buena pelea.